...debates y estos encuentros. A partir de este congreso lo que se puede hacer es realizar muchos proyectos comerciales, sobre todo. Yo estoy muy interesado en poder organizar algunas reuniones con think tanks, con algunos centros de pensamientos de Venezuela, y a partir de ahí organizar un puente especial entre los empresarios venezolanos y los empresarios aceríes, para que muchos hagan un negocio, algunos puedan montar un negocio en Azerbaiyán, que los aceríes también pongan sus inversiones en Venezuela. En este caso lo que se puede hacer es analizar bien las cosas, para que las cosas estén bien analizadas, bien estructuradas, bien pensadas. Es lo más importante. ¿Cómo es la visión, por ejemplo, de un país tan lejano geográficamente, desde Venezuela a Azerbaiyán, en torno a Venezuela? Sabemos que mediáticamente, bueno, Venezuela está sometido a un ataque brutal, ¿no? Usted quizás puede ir a Madrid y usted abre un periódico y usted cree que, bueno, en Venezuela hay una guerra, ¿no? Sin duda somos un país sancionado. Pero esos puntos de coincidencia, ¿y qué encuentra usted, como usted me decía, primera vez que estoy acá en Venezuela? Realmente Venezuela es un país impresionante. Caracas es una ciudad maravillosa. Y yo no he visto nada de eso, lo que está sucediendo en algunos medios de comunicación. Así que para mí realmente es un placer estar aquí en Venezuela. Ya tengo muchos amigos y muchas gracias por esta acogida.